¿Qué tal mis amigos? Aquí les habla el reportero el propio, digamos, de la parte de Murillo-Tolima. Aquí estoy en el parque municipal de este municipio, que es un parque excelentemente bueno. Y aquí es, digamos, para informales a ustedes, los de la Perla del Norte del Tolima y los de las 27 veredas que tiene, digamos, el municipio de Murillo. Como el municipio que tiene, digamos, su cordillera central del Nevado del Ruiz, que es el León Dormido, que es un volcán, digamos, majestuoso, muy bonito, que, digamos, adorna la cordillera central entre los dos departamentos de Tolima y Caldas. Eso es lo que les informo aquí, digamos, de parte del reportero el propio. Y también para informales a ustedes que el día de ayer, el día 28 del mes de julio, del mes que, digamos, que está, nos hicimos presencia en la registraduría municipal con la doctora Camila Sánchez y todas sus delegaciones. Es decir, que hubieron 19 candidatos al consejo, más la candidata, digamos, a la alcaldía municipal, que es la candidata, digamos, del municipio de Murillo, que se llama Camila Sánchez. Entonces, la idea es poder contarles a ustedes que el reportero el propio hace parte de este gabinete de gobierno. Es decir, yo voy al consejo municipal con María Camila Sánchez. Entonces, la idea es que trabajemos por el municipio, que viabilicemos algunos proyectos buenos que ella tiene, digamos, para este municipio, tanto viales, tanto como vías carreteables, caminos, proyectos de viviendas, proyectos de mejoramiento de viviendas, unidades sanitarias y muchos proyectos buenos que, digamos, tratar de viabilizar aquí dentro del municipio en compañía de la alcaldesa, digamos, siendo mandataria Camila Sánchez. Al ella llegar al mandato, pues entonces le vamos a apoyar todos sus proyectos, todas sus cosas buenas, todo lo que sea de ley y presentar algunas cosas bonitas que, digamos, tiene el municipio como paisajes bonitos, animalitos y hablar con los campesinos, con los de pronto de las 27 veredas, con los presidentes locales, que digamos que estén de acuerdo, digamos, que el reportero el propio los visite para saber qué problemáticas hay dentro del municipio y dentro, digamos, de las veredas, que son muy importantes, que digamos que son 27 veredas del municipio y que todas van a ser gobernadas por la doctora que va a entrar, digamos, a la alcaldía municipal, que ella está como aspirante en este momento. Ya lleva un día, digamos, de haber sido escrita en la registraduría, pues, digamos, que nos hicimos presencia, digamos, con los avales y firmamos, digamos, hicimos juramento de que si aceptábamos el cargo como, digamos, aspirantes al consejo y ella como aspirante a la alcaldía municipal. Entonces, al reportero el propio le tocó el número 8. Entonces, para que ustedes me apoyen. Ustedes, muy facilito de marcar y votar por el reportero el propio. Ustedes marcan la L, la L del partido. Y luego marcan el número 8. Que me tocó, digamos, por este partido, me dieron el aval, nos dieron el aval a nueve concejales, a nueve candidatos. Entonces, pues, ahí les informo para que ustedes me apoyen y poderles presentar estos proyectos tan bonitos que tengo, digamos, planeados para todos los campesinos y la gente del casco urbano también. Apoyar a todo mundo con todos sus proyectos buenos y estar pendiente, digamos, también de la alcaldesa apoyándola, diciéndole, mire, alcaldesa, vamos a hacer esto. Y hablando, digamos, con los presidentes de las juntas y todas estas personas que son tan importantes dentro del municipio, aquí que se llama la perla del norte del departamento. Entonces, ya oficialmente hacemos, ya, digamos, candidatos escritos por la Registraduría Nacional del Estado Civil de aquí del municipio de Murillo. Entonces, ya hacemos candidatos y aspirantes a ocupar esta importante curul y esta importante responsabilidad al ser, digamos, electos candidatos y electos, digamos, concejales dentro del municipio de Murillo. Entonces, les informo y les doy un abrazo a toda la gente que, digamos, me sintonizan en todas partes del territorio tolimense y en otros municipios y otros departamentos que ya me sintonizan por allá en otros países. Saludo a la gente de España, la gente de Estados Unidos, la gente de Venezuela y mucha gente de otras partes que ya soy visto, digamos, el reportero del propio se ha vuelto viral en muchas partes de muchos departamentos y muchos municipios. Entonces, pues, les doy un abrazo también a la gente de Cúcuta que también allá tengo unos seguidores muy especiales. Allá tengo varios seguidores que son espectaculares. Entonces, les doy un abrazo a esta gente de Cúcuta y también a la gente de los llanos orientales, la gente del Casanares, del Bichada. En muchas partes de los territorios que ya me sintonizan, entonces, un abrazo y un saludo muy especial y les informo que soy el candidato de la parte norte del departamento del Tolima con la candidata María Camila Sánchez, que ella es aspirante a la alcaldía municipal de este municipio. Entonces, un abrazo para todos y ahí los invito para que me sigan en mis redes sociales como reportero del propio en Facebook y reportajes del propio en YouTube. Entonces, ahí les informo para que sigan al reportero del propio y lo apoyen, que es el reportero de todos ustedes y que aspiro a ser uno de los, digamos, de los concejales del municipio de Murillo para viabilizar todos los proyectos buenos que se puedan presentar dentro del municipio. Entonces, un saludo para la gente de Murillo, para la gente del vecino municipio de Santa Isabel, del vecino municipio de Líbano y de muchos municipios que están, digamos, en la parte de cordillera como Anzuátegui y otros municipios como Villahermosa, Casabianca, Herveo, Balan, Palocabildo. Entonces, los saludo de una manera muy especial a toda esta gente del centro del Tolima y entonces un abrazo muy especial y ahí les sigo presentando estos programas que son espectaculares. Entonces, un saludo de parte del reportero del propio.